Con el fin de dar a conocer los días y los horarios, la empresa Mipymes de Chucurí viene realizando la recolección del reciclaje en el área urbana y rural de nuestra municipalidad. La iniciativa de reciclaje en Colombia tiene más de 80 años, aunque como proceso organizado de recicladores de base, tiene un poco más de 25 años. Esta actividad en nuestro municipio se viene adelantando a través de la cooperativa de trabajo asociado Mipymes de Chucurí. Su gerente, Marco Rincón Garnica, hizo un balance acerca de este programa, que en el municipio abarca gran parte del sector rural. Opina el gerente que hoy la cultura de reciclar ha ido calando dentro de la comunidad. Pues bueno, la cultura a través del tiempo ha sido muy importante con el personal de la gente, la ciudadanía, de verdad que, pues nosotros estamos muy motivados porque se ha cambiado bastante, aunque nos hace falta mejorar mucho en estos aspectos, pero sé que lo vamos a lograr. La gente ya saca el reciclaje, aunque algunas personas pues lo sacan todavía pues como contaminado, con algo otros, con basuras, con algo otras cosas, pero eso es falta de una capacitación que ya se va a hacer, de verdad que queremos organizarnos bien para que este proceso se dé tanto aquí en el pueblo, como lo estamos haciendo también en el sector veredal. De otra parte se viene realizando la recolección del material reciclable en varias veredas, donde ha resultado importante el apoyo de la comunidad. Bueno, pues las regiones, aquí se está abarcando todo lo que es Yarima, el lado de Zapatoca, Bucaramanga, también estamos para el lado de Puente Murcia, Filón, bueno la mayoría casi de veredas de nuestro municipio. En cuanto al aprendizaje de la gente, pues de verdad que también han cogido bastante, están reciclando bien, aunque hay inconvenientes todavía, pero como le digo, estos se van a hacer y se están haciendo capacitaciones para que ellos hagan bien todo esto. Es importante en este proceso que la comunidad tenga en cuenta sectores y horarios de recolección de estos elementos. Bueno, los horarios son el lunes y el jueves, el día lunes estamos recorriendo todo lo que es el centro, Yariguíes, Bosque Alto, Bosque Bajo, Villavirginia, Samanes, Angosturas. O sea, todo el sector de la quebrada hacia acá lo estamos seleccionando el día lunes. El día jueves estamos recogiendo lo que son los colegios, Orocue, Juan 23, Buenos Aires. Como tenemos que hacer un cambio total para poder mejorar esto. Los días de reciclaje se van a cambiar, espero que ustedes estén muy atentos, también les vamos a informar por los canales, por el canal Telechucurí, por la emisora, con volantes, porque este horario del lunes se va a pasar para el día sábado. De la misma manera resulta importante conocer las condiciones, cómo se debe disponer de materiales para su recolección. Decirles también que cuando estemos en capacitación, que estemos muy atentos a mirar y aprender lo que realmente es reciclable, y a tener el cuidado de, por ejemplo, no dejar mojar el cartón, algunas cosas, tenerlos en un sector donde no se humedezca, que es importante, porque qué nos sirve traer un cartón ya mojado y eso no nos va a servir para nada. El cartón es un producto que también se desintegra, entonces cuando esté mojado pues sí se puede dejar, lo que no se puede dejar en una vereda es todo lo que son plásticos, mangueras, sacos, todo lo que es chatarra, bueno, bolsas, infinidades de cosas que de verdad no se deshacen. Entonces estos productos son los que más le pedimos a la gente que recolectemos. Hoy el personal vinculado a MIPIMES cumple una gran labor, que debe ser reconocida por la comunidad. De pronto nos ven a nosotros como, porque somos recicladores, como personas, como indigentes, algunos, no todos, porque la mayoría de la gente para qué nos trata con respeto, pero sí yo quiero pedirle a la ciudadanía en general que tengamos un poquito de respeto por estas personas, porque se está haciendo una labor muy importante, que es recogerles a ustedes todo lo que no sirve, que tratemos de cualquier discusión o algo no la tengamos con ellos, porque pues de pronto ellos a veces no tienen la culpa, de pronto hay veces que el carro se vara, no podemos cubrir todo, pero eso ya no es culpa de ellos. También quiero decirles, comunidad, que estén contentos, porque a partir de este lunes que viene, vamos a cubrir toda la totalidad de los sectores, así nos toca trabajar hasta tarde, pero nuestra meta es eso, para que ustedes también estén contentos y no tengamos inconvenientes ni tanto con los recicladores ni nosotros también tener inconvenientes con los usuarios que también cada momento nos están llamando. Pero no solo la tarea es la recolección, detrás de esto hay todo un programa de educación que pretende de una parte enseñar algunas técnicas de reciclaje, pero también que esta actividad se vuelva cultura. Mi Pymes llegó hasta la vereda Palmira, donde niños, niñas y jóvenes fueron el objetivo central de estas campañas de capacitación y pedagogía del reciclaje. Muy bien, porque se trata de recoger reciclajes y además se trata de una cosa muy importante, porque la gente no va a botar reciclajes, así después la humanidad no va a tener mal ambiente. No, pues a mí me parece muy, muy, muy bueno, en ese sentido es muy bueno, porque uno tiene la finquita y todo el sector de más vecinos, ahí lindante, es mucho limpio, la vaina, por la vaina del reciclaje, de todas muchas basuras, que es nomás como la basura orgánica, todos tenemos una parte a parte donde echar, eso no vamos a arriesgar tampoco, donde se pudra, le estamos echando cal, para eso sirve para bonos, lo que es basuras orgánicas, reciclaje orgánico, pero lo que son bolsas, todas esas otras vidrios, y todo eso, mangueras, latas viejas, todo eso, eso a montar, juntamos. Me gustó, de verdad que me encantó toda esta explicación que el muchacho nos ha dado sobre el asunto del reciclaje, porque de verdad que esto es bueno, sobre todo el enseñarle a nuestros hijos cómo debemos de ser nosotros ordenados con el modo del reciclaje, lo otro para darle una buena vista a nuestras fincas, donde no, las cosas no se puedan, no se deben botar, el modo de cómo reciclar, cartón, vidrio, plástico, todas esas cositas así, de verdad que me gustó, y estoy muy agradecida con este muchacho que hoy nos ha regalado estos minutos, esta hora de asistencia, y Primes de Chucurique, de verdad se hizo como presente hoy en Palmira, para darnos esta enseñanza, esta explicación de cómo nosotros debemos mantener nuestras fincas. Un agradecimiento muy especial, también quiero dar a la Administración Pública Municipal, en cabeza del señor alcalde, Luis Ernesto Esteban Macías, por acompañar ese proceso junto con mi Pymes de Chucurí, pues ya que es una labor muy importante para la comunidad, como es la recogida de estos residuos sólidos y el reciclaje en nuestro municipio. ¡Gracias!